La foresto-industria misionera necesita agregar valor a su producción de madera, pero para esto necesita contar con recursos humanos más capacitados que aporten a las empresas ese mayor conocimiento. La Universidad Nacional de Misiones amplió su oferta académica siguiendo los requerimientos regionales y en el año 2007 creó la carrera de Diseño Industrial en el ámbito de la Facultad de Artes y Diseño de Óbera. Acá fundamentalmente es importante aprovechar desde el diseño todo lo que es la foresta-industria, por la situación en la que estamos, pero particularmente el perfil del diseñador que sale acá o que pretendemos que salga acá es el de ese diseñador especialista en gestión de diseño que no solamente realiza un buen producto, un buen dibujo, algo lindo, sino que va más allá de eso, va a la gestión de cómo a través de ese diseño poder generar un negocio. Entonces es un perfil mucho más emprendedor que el de un simple empleado, buen dibujante de una fábrica. Particularmente lo que hacemos desde la carrera para que esto se conozca es organizar seminarios, charlas, congresos, clases con el sector empresarial que se arrima a la universidad, que vea el trabajo de los chicos para que tomen conciencia y después se va generando la demanda. Ahora particularmente estamos empezando con las pasantías, una gestión que se comenzó el año pasado, ahora estamos por concretar los primeros alumnos que van a trabajar como pasantes en empresas en el rubro de la madera. Es interesante cómo el diseño en la zona es una actividad que no está muy difundida. Entonces los empresarios o los productores o los fabricantes, al entrar en contacto con los chicos y ver la metodología de trabajo, es como que abren, levantan las antenas, están más atentos y quieren que ese trabajo sea aplicado en su empresa o en sus fábricas. Así que por ese lado es importante la evolución que estamos teniendo y también nos marca algunas pautas para corregir a la hora de sacar alumnos que van a trabajar en el medio. Diseño industrial es una carrera de grado con una duración de 5 años. En diciembre de 2011 egresó la primera alumna y a lo largo de 2012 otros estudiantes obtendrán su título en misiones. Alrededor de 350 personas cursan actualmente la carrera, pero ¿de qué se trata el diseño industrial y dónde trabaja un diseñador? Por ejemplo, uno puede tener varias sillas en un mismo lugar, todas son sillas, todas sirven para lo mismo, pero sin embargo son distintas y uno a la hora de comprar elige una y no otra. Bueno, esa diferencia está en el lenguaje, en lo estético, en lo formal y ahí es donde trabaja un diseñador, en ese punto. Siguiendo también todas las cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, materiales, formas de armado, de fabricación, etc. La visión que intentamos es que ese diseñador pueda ser un elemento vinculante en una tarea multidisciplinaria para generar un producto concreto que va a ser un negocio para que lo produce. Entonces, desde la visión del diseñador hay que trabajar con el caso puntual de la foresta industria, con ingenieros, con agrónomos, con ingenieros mecánicos, depende del tipo de producto deseada, con toda la parte de marketing, con los contadores, con los especialistas, con psicólogos, hay una serie de elementos que influyen en el diseño de un objeto. Entonces, el diseñador tiene que ser lo suficientemente hábil e inteligente para poder contactarse con estas personas, trabajar en equipo y lograr el resultado esperado. En el próximo bloque, el sector forestal privado puso en marcha el sistema de certificación forestal argentino. Vivero Forestal Garuapé, productores de Araucaria, todas las variedades de pino, Eucaliptus Grandis, teléfono 03743 491-177, E-mail arno-gilebrandt-arroba-prico.com.ar Garuapé, Misiones. Distribuidoras C. Somos distribuidores de HB Fueller, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de tris de 40 y tris de EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para cerraderos, cierra cinta y cierras circulares. Distribuidoras C. Posadas. Misiones.